al hacer entrega de 37 mil 550 unidades de material sanitario que va destinado a la población en situación vulnerable a causa del COVID-19. La directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Rosario Cruz García, destacó el trabajo solidario del personal a su cargo. Gracias a la coordinación con las jefaturas regionales, ayuntamientos y sociedad civil, fue posible la elaboración de 37 mil 200 cubrebocas y 150 batas, además de 200 gorros sanitarios. Estos últimos entregados al Hospital Regional de Lázaro Cárdenas, quienes enfrentan una fuerte lucha para atender el número enorme de casos por COVID-19. El ICADMI trabaja desde sus talleres de costura para la elaboración en serie de material sanitario que está siendo distribuido en localidades, así como a comerciantes, transportistas, personal de seguridad pública, protección civil y población de escasos recursos. Fueron 37 mil 200 cubrebocas los que ha realizado en sus talleres el ICADMI, además de 150 batas y 200 gorros sanitarios. Sin duda, alguna un enorme esfuerzo que hay que reconocer.